Este video está patrocinado por Zambis. Los palillos son una extensión del baterista y es clave encontrar el indicado. El modelo que elijo es el 2B, que es una fusión perfecta entre durabilidad, calidad y precio. Con tu código NACHO10 conseguí un 10% de descuento en tu primer compra. Zambis, palillos de batería diseñados para resonar tu esencia. ¿Qué tal gente? Soy Nacho del Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, me van a notar con esta voz así, estoy congestionado, perdón, estoy un poco enfermo, pero la idea es darle lo que me piden. Hace mucho que me vienen pidiendo este tema. Perdón por tardar tanto, loco. Ya saben que cuando estrenó Duco fue un caos esa semana y no llegué a hacer este tema que realmente tenía muchas ganas de hacerlo. Tiago Peseta acá, Rails B, Mi Cuarto. Dos artistas tremendos con estilos muy distintos, pero al mismo tiempo dos artistas que rapean muy bien, que cantan muy bien. Así que esto creo que va a ser muy melódico, que va a tener muchísima onda sobre todo. Sé que Tatul está en la producción, así que vamos a disfrutarlo, loco. No hay mucho más que decir. Vamos a ver qué onda eso. Veo que me estoy ganando de a poco tu confianza. Me gusta que te dejes llevar y sea natural. Todos esos problemas se te olvidan en la cama. Poder ser vos conmigo, no hay que disimular. Bajo la moonlight, prendemos un pacto. Prendemos entonces y entramos en no. Ese culito es más rico en bikini. Eso es una serpiente en la guinni. Me tiene cancelando la cita. Desde que probé tu agua bendita. Es lo que mi cuerpo necesita. Ahora me gusta más mi cuarto. Mi cuerpo lo decora. Yo que siempre ando solo y ahora quiero estar a solas contigo. Solo en mi cuarto. Dale un par de horas. Estoy a cuatro polvos, mami, de entregarte el corazón. Bueno, a ver. Me seba mucho desde este... Lo están contando desde el lado de la persona que seguramente recién la conoces y te flashea fuerte. ¿No? Y es como ¿a quién no le pasó, loco? Que apenas tenés esta conexión tan íntima, te das cuenta de que estás re enamorado. Estás re una. Y es loco porque es una sensación de incertidumbre que no sabés si realmente hay mucha piel o realmente lo que sentís es amor. O no sé. O son esas ganas de estar con alguien. Es esa incertidumbre y ese momento. Me gusta cómo lo van describiendo. Y como esta barra final del estribillo me gustó. Estoy como ahí nomás de entregarte el corazón. Porque es como que no sé qué me está pasando. Me gusta este tipo de ritmos porque son muy chill y ellos dos al cantar, como dije antes, está buenísimo porque tienen las voces re distintas. Me gusta que a Railsby le pusieron como bastante picheo. Digamos, hacen segundas voces de picheos arriba, medios electrónicos, que me gustó mucho. Tiago tiene como este low que me parece súper interesante, que está muy piola, que está encontrando una voz muy sólida. Entonces me gusta porque genera una voz muy cálida, con mucha potencia y con melodías que ya son marca registrada de él. Y eso es lo que me gusta a mí, ¿no? De los artistas. Sigamos, sigamos. Y ese low... Ah, lo que suena es ese low, hermano. Vamos, vamos para atrás. Las segundas voces me encantan. ¡Uh! Las stealaciones. ¡Oh! ิ ando! ¡Eh! Eres! ¡Eh! 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 Los estilos son re distintos y me encantan Ah, un stream en conjunto me faltó Argentina y España en la casa Que buen bajo, ese bajo va A ver, cositas que me hubiese gustado, loco, me hubiese encantado que tenga un poquito más de percu Igualmente entiendo este ritmo y este groove espaciado, ¿no? Y darle espacio para que gradualmente se desarrolle Pero capaz que en los silencios me hubiese gustado que por momentos se escuchen Algunos shakers, algunas tumbadoras, algunas cositas estéticas Paneadas, ¿no? Que vayan disparándose como para adornar un poco el beat, darle una salsita, ¿no? Igualmente como dije antes entiendo el porqué no hicieron nada de eso que a mí me gusta Obvio Después, a ver, tienen algo los dos que es marca registrada Estas melodías, esta manera de cantar, este estilo que tienen Y creo que hubiese sido muy enriquecedor para el tema Que junten en el último estribillo Un estribillo más, me hubiese gustado Porque el primero es de Relsby y el segundo es de Tiago Un tercero ahí pegadito capaz Como que repitan ese mismo estribillo al toque Los dos juntos Haciendo algunos jueguitos de voces Creo que la dinámica estuvo tremenda Me gustó mucho como ellos Digamos, no hicieron esta dinámica Que a mí como que por momentos siento que es demasiado Que cada uno tiene como sus barras Y generan como esto de hacer una colaboración Pero al mismo tiempo están re separados Me gustó que cada uno, o sea, que las barras sean más cortas Entonces tienen más dinámica Porque todo el tiempo se están entrelazando Eso me encanta Capaz que sí, interacción Creo que el último estribillo hubiese sido clave Para cerrar bien el tema cantando los dos Creo que también, en cierta manera Entiendo que el tema Es más para el mainstream Pero yo capaz que hubiese Dicho lo mismo En algunas partes Pero con un poco más de poesía Arreglando lo más estético Porque creo que Hubiese tomado como una altura el tema Que me hubiese gustado más Porque el estribillo está muy bueno Por más de que dice lo de los cuatro polvos Se entienda a dónde quieren llegar Y hay veces que no está mal Como acudir a este tipo de metáforas Mientras el mensaje sea un mensaje Capaz que más respetuoso Por así decirlo Entiendo igualmente como les dije Y se los vuelvo a repetir Entiendo el mambo Sé que es así Lo que yo pretendo es mi gusto personal No quiere decir que sea la verdad Pero me hubiese gustado capaz que No sé, que digan las cosas de otra manera Como para que sea menos Por momentos explícito Pero hay muchas frases Que son hermosas Y el concepto general De este momento En donde uno Se posiciona Cuando conoce a alguien Y genera esta conexión Tan Tan intensa Me parece que está muy bien Reflejado Que ellos realmente hicieron Muy buen trabajo Escribiendo la letra Desde ese lado Obviamente con su manera de expresarse Que está bien Así que nada loco Si les gustó el like Comenten lo que tengan ganas Vayan a seguirme en Instagram Nacho La Huerta Suscríbanse a este canal Muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos la próxima